Estamos ubicados en el laboratorio de manufactura por control numérico y este laboratorio se dedica básicamente a la fabricación. Tenemos acá dos, tres procesos de fabricación que son los más computadorizados, los más automatizados, que son el corte láser, que es un proceso de mecanizado, el mecanizado en sí, que es el proceso de torneado y después ahí tenemos un centro de mecanizado que hace piezas un poco más complejas en geometría, digamos así. Este equipamiento tiene cuatro ejes, entonces nos permite ahí tener una buena flexibilidad de geometría de piezas que podemos lograr. Y hoy es el gran día, la inauguración, en los próximos días estamos poniendo cada equipamiento en marcha. Algunos aún no hicimos la instalación y capacitación porque son nuevos, llegaron ahora, entonces es una etapa importante esta de poner todo en marcha y poner todo bajo procesos controlados. Y la intención es que en ese espacio en particular se puedan desarrollar proyectos, tanto académicos, cuanto proyectos de extensión con el medio, vendas de servicios también, cosas puntuales, que demandan un desarrollo de diseño también, y también investigación. Mucho de lo que este laboratorio permite es sacar la investigación de aquella cosa teórica que es muy común en la academia, que está muy buena, lleva el mundo hacia enfrente, pero uno de los objetivos de la UTEC es hacer una investigación un poquito más aplicada. Entonces eso nos va a permitir, de hecho, aplicar la investigación que se hace, no solo en UTEC, pero a través de convenios con otras universidades, con empresas, va a poder permitir sacar un poco del papel y bajar hacia la tierra nuestros proyectos. Estamos hablando de qué valores, la importancia de todos estos equipos que están hoy aquí en este laboratorio. En este laboratorio tenemos invertido en equipos aproximadamente medio millón de dólares. Entonces son equipos, mucho de eso por la ubicación que estamos, estamos en un centro educativo, entonces cada equipo que tenemos acá está bajo las normas más restritas de seguridad a nivel mundial, por la responsabilidad de trabajar con estudiantes acá. Se va a practicar enseñanza acá también, que es una de las patas. Entonces cada equipamiento tiene que estar bajo todas las normas de seguridad a nivel mundial. Entonces por eso la inversión es grande, pero también el potencial es enorme. Soy André Keogoska, soy docente de inicio acá en el postgrado en robótica e inteligencia artificial del ITR de norte de UTEC. Y acá es un salón llamado Aula 3.0B. Tiene este nombre porque justamente en el primer edificio se tiene una clase muy similar a esta, con este tipo de mesas que se puede hacer distintas disposiciones. Entonces es llamada de 3.0B. Acá estamos en una exposición del postgrado en robótica e inteligencia artificial, que es un postgrado en cooperación binacional con Brasil, la FURG, la Universidad Brasileña. Y tiene distintos temas ahí relacionados a la robótica, a la visión computacional, a la parte del proyecto de robots. Entonces acá tenemos el robot llamado UTECO, que justamente es el primer robot que estamos haciendo en la parte de investigación, de interacción humana-robótica. Entonces capaz que ahí nos interactuamos aquí un poco para que vean un poco. Hola. UTECO. UTECO. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y vos? Muy bien. Muy bien. Me alegro. ¿Qué estás haciendo acá? Acá es mi local de trabajo. Soy parte del grupo de investigación en robótica e inteligencia artificial de UTEC. Junto a mis compañeros André y Ricardo estoy investigando y aprendiendo muchas cosas. ¿Puedes presentarnos el PRIA? ¿Puedes presentarnos el PRIA? Puedo, sí. El PRIA es el posgrado en robótica e inteligencia artificial del ITR Norte de UTEC. Ahí a los pocos podemos ir incrementando la complejidad, la complejidad del programa. Que este robot en particular tiene dos cámaras, tiene micrófono, tiene parlantes estéreo ahí. Tiene muchos y muchos motores ahí, entonces puede direccionar a distintas áreas de interacción y, por qué no, también participar de competiciones de robótica como se tiene en América Latina y en todo el mundo. ¿Puedo, no? ¿Puedo, no? ¿Puedo, no?